Hola patiqueras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Me veréis con las mismas pintas, con el mismo lacito, con el mismo labial, pero siempre, ahora que tengo un rato, me aprovecho para grabar un par de vídeos, todos los que pueda, después editarlos todos juntos y subirlos todos juntos. A mí no me gusta guardar vídeos, yo los subo todos juntos para que los veáis. Y de primera, deciros que ya que estoy empezando, aunque sea 5 de junio, quiero hacerles un favorito del mes de mayo, porque son los productos que más he utilizado y son productos, además, unos muy nuevos que he utilizado y me han encantado y otros no tan nuevos y sigo utilizando y me encantan. Tengo muchos favoritos, pero he decidido coger 7, un top 7, aunque no voy a hacer top, pero son 7 productitos, no he querido poner tantos, ni 10, ni 15, ni enseñaros todos los que me gustan, porque quiero enseñaros cada mes algunas cositas que otras, y para tener cada mes algo, pues prefiero hacerlo de poco en poco. Y tengo aquí 7 productitos, os lo voy a enseñar, son variados, unos son de maquillaje, otros son productos de tratamiento, y bueno, empezamos. De primero os quiero enseñar un producto para el pelo, que es este de L'Oreal, me lo compré hace 3 semanas, es de L'Oreal, el Vive Total Repair, es una Cica Cream. Y este producto, es que no veo mi torta, se echa de largos a puntas, y es un tratamiento sin aclarado, a ver, es antipuntas abiertas, antirroturas y antagresiones. Bueno, chicas, yo tengo las puntas un poco mal, tengo el pelo, tengo el pelo muy largo, ahora mismo, a ver si me puedo alejar un poquito, tengo el pelo muy largo, y tengo el pelo muy fino, y muy poca cantidad, y muy poca cantidad de pelo. Entonces, yo, todos los productos que tengo, ya sea el Unic One, que me lo dejaron una muestra, y no me gustó nada, ya sea el de 11 beneficios, de Reflo, no me gusta. Ya os hablaré de él en productos, en decepciones, porque todo el mundo habla maravillas de él. Chicas, a mí me sacó caspa, yo tengo, no sé, llevo mucho tiempo yo muy bien con el pelo normal, y de repente me lo empecé a aplicar, y a la semana me empezó a salir mucha caspa, y todavía tengo caspa, me lo estoy intentando arreglar, y no me gusta, así que lo regalaré. Si alguien lo quiere que me lo diga, pues que lo voy a regalar. Y siempre tengo miedo a estos productos, a ver estos productos del pelo, porque me engrasan, o me sale caspa, etc. Y entonces vi este producto, y yo, a mí, la gama del Vive es la que me sacó en mi época de mi pelo súper graso, fue la que me arregló, y soy fiel a esta gama, a la gama del Vive L'Oreal, aunque ahora estoy usando la gama negra. Pero me gustó, lo litis, ay, qué rico huele, vamos a probarlo. Lo probé, chicas, y es que me encanta. Lo llevo usando tres semanas, y el menos, y el pelo, el menos, guay, un punto para mí. El pelo, lo tengo, lo que es el menos apunte que yo me he hecho, lo tengo súper, pero no se me encrespa. Esto te dice que según te lo pongas, es como si tú usas recién cortado el pelo. Yo ese efecto lo veo, o sea, yo me lo pongo, y el efecto ese que te dice que al momento te repara las puntas, eso es mentira. O sea, yo creo que el producto milagro no existe. Pero es verdad que ponemos un tomo en las mañanas, yo me lo pongo, y te deja el pelo súper sedoso, súper suave, se te seca. Te lo puedes quedarte de un húmedo como el seco, pero yo me lo he hecho un seco así, algo así, y se me de repente como que noto que mi pelo hace... Como que lo absorbe y se seca. Tiene de repente el pelo seco y lo tiene súper sedoso. Me encanta, me ha gustado un montón. No sé si ha reparado el pelo, porque es un... Nada más que lo llevo usando tres semanas, pero el efecto que me dejan ver por ahora me está gustando. Así que ya el producto acabado diré mejor, pero por ahora es uno de mis favoritos y lo destaco. Otro producto, esta vez facial, voy a hablar de un protector. Yo para... yo tengo la piel muy blanca, yo soy un NS15 MAC, soy muy clara de piel, y tengo muchos problemas de manchitas solares. Tengo manchitas chiquititas por la cara, me salieron hace dos años. Y... y tengo una piel mixta, grasa, sensible, acnéica. O sea, todo lo que pueda existir, lo tengo yo. Ah, y deshidratada. Que este invierno no sé qué me pasó en la piel, que me deshidratasó, deshidratasó. En fin. Deshidrató. No me salía, ¿eh? Bueno, y... ¿y qué pasa? Que a mí las cremas solares que ponía en la cara me era un suplicio porque me las ponía y es que me sentía la cara graciente. Yo no puedo sentirme la cara graciente, es una cosa que no aguanto ni en las manos ni en los pies, no puedo sentirme la cara graciente. Y todas las cremas solares que me ponía en la cara, las cremas faciales, todas me sacaban grasa. Hasta una de las máscaras de Isdín, con color, me salía grasa y me la sentía como... que me ponía en la mano y decía... Y se me quedaba pegada. O sea... igual. Y no me gusta esa sensación. Pero... de repente hizo el boom de... Presidente. Se hizo el boom. Y dije... Contra, es que tiene buena pinta. Vamos a probarlo. Es transparente, nos deja la cara blanca, no gracieta. Vamos a probarlo. Chicas, estoy encantadísima. Yo me lo compré ese ya bastante. Yo creo que tengo ya mitad bote gastado. Yo me lo hice ya hace 4 o 5 meses. Me lo hice con él. Me lo compré a través de una... una web. De tudermofarmacia.com Se portan genial. Te dan un montón de muestras. Y se portan genial. Incluso, como les dije que yo era de Canarias, que me costaba el tema de los gastos de envío. Me dieron hasta un cupón de descuento para mí. Único, exclusivo. O sea, se han portado súper bien. Y me encanta, chiquillas. Ya sabéis como él. Lo habréis visto 10.000 veces. De todas maneras, si queréis que esto lo enseñe mejor. Es una reseña de él o lo que sea. Porque lo queréis ver en mí y mi... Y con mi opinión sobre él. Que es buena. Pero si lo queréis ver y ver actuar, pues me lo decís que yo lo hago. No lo uso para... No lo uso siempre. Solo lo uso para cuando me voy a maquillar. Cuando... Para... Para... Es urbano. Yo lo uso para eso. Porque es como una prebase de maquillaje. Es para lo mejor que uso. Ya para el tema de la playa y eso. Esto no lo hago porque es un gasto innecesario. Porque... Es un producto aparte... A ver, no es caro. Son 20 euros. Depende de lo que sea caro. Pero... Es más para cuando te vas a maquillar o cuando vas a salir. Aunque no salgas... Aunque salgas sin maquillaje. Es más urbano. No lo recomendaría para la playa ni nada. Además, una vez me lo puse porque no tenía otra opción. Que fui a la piscina y... Como cuando me lloró el agua, se me corrió y me picó los ojos. Es una desventaja, pero... Te digo, para la piscina y playa no lo recomiendo. Otra cosita más. Y es lo que me ha salvado. Por eso me pongo mi favorito. Es la que hemos utilizado en el mes de mayo. Y es esta base de maquillaje de Clarins. No es una base de maquillaje que digamos low-core. Es cara. Me costó 32 euros. Y... Chicas. Es la... Evenbete. Even... Evermate. Ay, que sea... Es esta. Que sigas, estoy de cerca. Y chicas, qué deciros. Yo tengo la piel mixta grasa. Siempre la he tenido mixta grasa. Con tendencia al Naked. Por las hormonas. Por... Por muchas variantes. Y... Y siempre me he comprado... Siempre me he comprado bases para pieles mixtas grasas. Y siempre me han ido muy bien. Pero de repente me compré... Porque me lo recomendaron la... 3 en 1 Face Finity. La de McFactor. Me la apliqué. Y de repente me veo como que me hace la piel. Y como que me comió... Es que se comió la base. Me quedó a parches toda cuarteada. Y yo... ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Pues me la quito. Me pongo mi base... Que siempre me pongo. Las que siempre he tenido. Y todas me quedan igual. Y yo empecé a preguntar por Instagram. Me asustaba. ¿Qué me está pasando en la piel? ¿Qué está pasándome? Si yo tengo la piel mixta grasa. ¿Qué es lo que me está pasando? Y es que... He empezado a utilizar unos productos muy fuertes. Bueno, muy fuertes. La gente dice que son flojos. Pero a mí me causó reacción. Y... Me ha hecho la piel deshidratada. Sí, chicas. Deshidratada. Tengo la piel ahora mismo deshidratada. Es más. De que la tengo deshidratada. No hace falta que me ponga polvo. Porque nada más que se me engrasa esta zona de aquí. La zona de la nariz. Y la zona de labio superior. Y... Sí, chicas. Lo único base que a mí me servía. Que es para piel desgrasa. Y que tenía. Es esta. Me la ponía y se me quedaba increíble. Todas las demás me sacaban pellejitos. Se me cuarteaba. Se me chupaba. Esta. Entonces. Es la que he usado todo este mes de mayo. Y la recomiendo un montón. Me encanta. Cubre. Es... Tiene una... Una textura... Tú te la aplicas. Y tiene una textura de apsidio densa. Pero después se extiende muy bien. Como si fuese una cremita. Como si fuese una cremita muy ligera. Y... Es de... Es medio. Y yo creo que es una cobertura medio. Porque yo tengo imperfecciones. Y me las cubre. Y me... Y me quita bastante bien. Me arrojece. Y la verdad es que me encanta. Te deja la piel mate. Y el acabado es muy bonito. Me gusta mucho esta base. Ya... Os la enseñaré con más profundidad. Porque tengo pensado en vídeos futuros. Enseñándonos mis bases. Y... Qué tal cada una de ellas. Y si compre bases, etc. Pero... Esta. Es mi favorita extraña. Otra cosita que... Ha sido mi favorito. Os lo enseño juntos. Y es... Este iluminador. Y este contorno. Os lo enseño juntos. Y... Este iluminador. Lo recomienda mucho Laura. No me acuerdo cómo es su canal. Pero es una chica muy conocida. Que me encanta. Y lo enseño a Laura. Me gustó un montón el tono. Y es que es un tono... Increíble. Es el highlighter powder. Y es el único iluminador que tiene a Chiyemi. Y es que es... Yo no sé si lo podéis ver. Pero es una pasada. Es... Es como un... Tiene un halo rosa coral. Anaranjado. No sé cómo es el tono. Es que no sé si lo podéis apreciar. Pero no tiene purpurina. Es que eso es lo que me gusta de un iluminador. No me gusta el iluminador. Es con purpurina. Y es un color... Súper especial. Rosa dorado. No sé. Es... Es una pasada, chiquilla. Yo... Es mi favorito. Del mes este. Del mes que viene. Y del siguiente. Siempre será mi favorito. Y lo quiero destacar. Como mi primer video favorito. El siguiente fue el descubrimiento de hace poquito. Hace... Yo creo que menos incluso de una semana. Pero yo se ha convertido en mi favorito de este mes. Y... Es una sombra de ojos de Essence. Pero lo utilizo como contorno. Me lo enseñó una chica de... De Instagram. Que... No me acuerdo mismo el nombre. Pero... Si... Después lo miraré y lo pondré aquí abajo. Para que veáis su Instagram. Que la verdad es que cuenta cosas muy interesantes. Y es la de... La gama I Love Nude. Es una gama fija de Essence. Y es el tono... My Favorite Topping. Es el tono My Favorite Topping. Y es un... Se dice que es súper parecido a uno súper famoso que se hizo de NYX. El top... De NYX. El top. Y es una pasada. Ella lo enseñó. Los dos al lado son iguales. Pero este se trabaja mucho mejor. Es el que llevo yo ahora como contorno. También tengo iluminador. Lo tengo puesto. A ver si lo podéis ver. Me acercan un poquito más. Es el que tengo yo iluminador. Y este es el que tengo también como contorno. Y chicas. Me encanta. Yo me cogí este tono. Porque yo soy muy blanquita. Y queda genial. Y es que es súper bonito. No tiraba nada anaranjado. Y... Me encanta. Voy a hacer un ses aquí generoso. No sé si se puede apreciar. Pero es que para pieles claras, chicas. Genial. Como penúltima cosa de tanto hablar. Que yo... Yo creo que este vídeo se está haciendo un poquito largo. Porque soy un poquito pesada hablando. Os voy a hablar de la paleta que más he usado. Es una paleta de Maker Revolution. Desde que la vi me enamoré. Es la Girl Panic. Yo no sé por qué la gente habla de las paletas de Revolution. Sacan la Ionic Pro. La Ion... A mí... Yo es que no sé. A mí no me llaman mucho la atención esas paletas. Y mira que me gustan los colores marrones. Y este look está hecho, por ejemplo, con esta paleta. Yo no me suelo hacer delineados. Porque tengo el párpado muy hundido. Y todavía no le he cogido el truco. Pero... Es este. Lo hice un poco rápido para el tema del vídeo. O sea, no es que acabo de llegar. No acabo de salir de ningún lado. Pero me encanta. Se la puedo abrir. Y esta paleta de aquí. Es preciosa. Yo es que... A la gente que me gustan los colores brillantes. Los colores... Y después encima... Mira. Te voy a enseñaroslo. Y después comento. Es una paleta preciosa. Te viene... Perdón si os deslumbro. Si os deslumbro. Tiene toda esta gama de mates. Que te viene desde uno que es para iluminar el arco de la ceja. Hasta más clarito. Este yo lo uso mucho de transición. Estos dos. Este incluso para la cuenca del ojo. Para marcarla. Este más oscuro. Y después todos los de arriba son... Satinados, guisados, metalizados. Bueno. Son de este estilo. No he conseguido lo que son muy simes. Son más metalizados que simes. Y es esta paletaza. Chicas. Yo no sé cómo la gente lo hablando. La conoce. Pero... Es preciosa. Te viene... Pero... Te vienen tonos rositas. Te vienen tonos champados. Amarronados. Muy naranjita. Este marrón increíble. También este color... Chocolate oscuro. No sé, chicas. Me encanta. Esta es la paleta... La compré. Mira que hoy me compré la Naked Chocolate. De... De Aylos Makeup. Y... Pensaba que la iba a utilizar más. Pero... También es que hace poco que me las compré. Pero... Es que le he cogido cariño a esta. No lo sé. Es la que más he estado utilizando. Me encanta. Y... Os la recomiendo un montón. Si os gustan estos tonos... Y es más... En Instagram tengo... Tengo... Tengo swackes de todas las sombras. Por si las queréis ver. De todas maneras, si queréis ver... Alguna cosa de las que os enseño. Si queréis ver algún vídeo... Eh... Review... De alguna cosa de las que os enseño en profundidad. Me lo decís. Que... Lo apunto y lo hago. Y por último... Destacar... Una cosa... Que me ha... Salvado este mes. Mmm... Yo sufrí mucho acné de adolescente. Mucho acné. Por eso tengo... Muchas... Muchas cicatrices. De marquita de granja. Aunque estoy utilizando un producto para eso. Y la verdad es que me está viendo bien. Pero no sé qué me pasó este mes. No sé qué producto me... Me eché. No sé si es que fue algo que me comí. Me sentó mal. Porque a mí, por ejemplo, el chorizo me sienta mal. No sé qué fue. Que... Me salió un grano aquí. Que no sé si lo veréis porque está tapado. Este. Esto... Es la sombra. Porque era un señor... Grano. Este de aquí. Y me salió... Este y este. No sé por qué le vino a la vena. Que el mes pasado me salieron esos cuatro granos. Y yo... Tengo fobia a los granos. Sí, chicas. Lo pasé tan mal en mi juventud. Que cada vez que me sale un grano me pongo nerviosa. Y... Tengo un producto que fue lo que me mandaron. Que fue lo que me quitó. Porque yo fui a la dermatóloga y me mandó un tratamiento. Y fue lo que me quitó el tema de los granos. Y es... Es este producto miragroso. Duac Gel. Duac Gel. Es como una especie de gel blanco. Y es un antibiótico. Cuando yo me lo apliqué para que se me quitaron todos los granos. Me lo echó en toda la cara. Me lo echó en toda la cara. Hace muchos años. Pero... Después ya... Cuando ya tenía la cara bien. Me lo echó en los granos localizados. Chicas. Esto es mágico. No es barato. Porque no es barato. El bote 50 gramos. Creo que cuestan 30 y pico euros. No es barato. De farmacias. Pero esto es... Yo creo que me he gastado esto. Este yo creo que es el bote 10. O sea... Esto lo llevo usando años. Y no me falla. Esto si tú coges el grano. El grano. Si no te lo tocas. Y tú como ves que te está saliendo el granito. Que se está empezando a salir. Te lo echas esa noche. El día siguiente. A ver. No te voy a decir que desaparece el grano. Porque no desaparece el grano. Pero es una pasada. O sea... Se desinflama. No me llega a salir el grano del todo. O sea... Nunca me sale el puja en los granos. Si te sale el grano a todos los tallos. Te lo echas. Y te lo dejas puesto. Y se te calma. Pero al ratito. O sea... Yo me cuento la siesta. Me quito un grano. Porque lo tengo blanco. Yo la punta blanca no lo soporto. Lo quito bien. Lo desinfecto. Me he hecho este. Y a la siesta ya lo tengo súper calmado. Y es que me encanta. Esto es mi producto. Si alguien me pregunta. ¿Cuál es tu producto favorito del mundo? Esto. Yo no puedo vivir sin esto. Y si mira cómo lo tengo. Yo creo que este es el bote. Diez por lo menos. Me encanta. Lo súper recomiendo. Es así. Es muy fuerte. Un producto muy fuerte. Si alguien me quiere preguntar. Poder el que me pregunte. Pero yo siempre aconsejo que preguntes al dermatólogo. Porque yo desde que tengo la piel deshidratada. A mí nunca me había pasado. Me he hecho este producto. Y se me reseca. Alrededor del grano se me reseca la piel. ¿Y qué hago después? Pues en ese torcito de piel que se me ha resecado. Me he hecho por la noche aceite de rosa mosqueta. Que es lo que está haciendo. Yo siempre me lo he hecho. Porque el grano me quita la marca. Me la quita muy bien. Pero siempre por la noche. Este producto también siempre por la noche. Porque como salgas con él por el día o por la calle. Se te queda la marca. Y me encanta, chicas. Increíble. Destacadísimo. Y para mi primer vídeo favorito. Lo tenía que nombrar. Sí o sí. Espero que os haya gustado mis productos favoritos. Ya os digo. Todos los productos que yo voy a enseñar. Si queréis que os haga una reseña, review, cualquier cosa. Me lo decís. Que yo os lo enseño. Os lo explico. Lo que sea. Cualquier preguntita de alguno de ellos. Me lo hacéis saber. Abajo en la cajita de información nos dijo mi Gmail. Para que podáis encontrarte conmigo personalmente. O en la cajita de información como ustedes queráis. O en Instagram incluso. Que yo en Instagram estoy básicamente siempre. Normalmente siempre atiendo en Instagram. Y me gusta contestaros a todas. Así que. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado mis favoritos de este mes. Ya hoy es viernes. Queda poquito por mi cumpleaños. Así que dentro de poco tendréis un recado de cumpleaños fijo. Y nada, chicas. Desearos un muy buen día. Que lo paséis en este fin de semana. Y que seáis muy felices. Muy, muy felices. Y sonrayos, chiquillas. Hasta luego. Besitos. Gracias.